y nuestro bus Colombia está llegando a su fin en todo este recorrido nacional, llegó a Soacha, Cundinamarca, ayer el equipo periodístico de Noticias Caracol analizó con los candidatos a la alcaldía los problemas que más aquejan a ese municipio cercano a Bogotá. Juan Jacobo Castellanos, ¿cómo lo recibió Soacha, Cundinamarca? Cuéntenos con quiénes habló. Pavel, nos recibió la gente de Soacha con muchísimas preocupaciones, preocupaciones que trasladamos a a dos de los candidatos de la alcaldía de este municipio, puntualmente Juan Carlos Aldariaga del partido de la U y Eliazar González del partido ASI, ellos aceptaron subirse al bus Colombia, recorrimos parte de Soacha a bordo de este bus con estos candidatos y hablamos sobre un tema delicadísimo, el tema de pobreza y el tema de la inseguridad que tiene bastante preocupados a los habitantes de esta zona al sur de Bogotá. Según datos de la personería de Soacha, en esta población de Cundinamarca, de un millón de habitantes, cerca de 300 mil personas viven en la pobreza. La gente de acá no tiene estudio, entonces exigen mucho el bachillerato por lo menos, entonces mucha gente o trabajan o estudian, pero no pueden hacer las dos cosas. A esto se le suma que en Soacha la totalidad de su población no tiene sus necesidades básicas satisfechas, por ejemplo, se calcula que 10 mil jóvenes están por fuera del sistema de educación. Muchachos que en la calle, y el gobierno montaron las empresas y ponerlos a trabajar, pero no hay, eso sí no hay trabajo, no hay sino dormir en el día y de noche, a atracar y a robar. Soacha es una de las poblaciones de Colombia que más ha recibido desplazados. Cifras preliminares de la personería de Soacha revelan que a ese municipio han llegado cerca de 50 mil personas desplazadas por la violencia. ¿Ustedes qué van a hacer para enfrentar la pobreza, doctor Salarián? Lo que tenemos que hacer para poder combatir la pobreza, que ha sido el país el que nos la ha arrojado por el desplazamiento armado, por el conflicto armado de nuestro país, lo que tenemos que hacer para combatir la pobreza es invertir en educación, invertir en salud, traer la industria a nuestra ciudad nuevamente con incentivos tributarios, que es lo que necesita nuestra ciudad, generar empleo, porque con empleo y con educación es la única forma en la cual vamos a acabar realmente la pobreza en nuestra ciudad y vamos a romper las barreras sociales que tiene nuestro pueblo. La única forma de romper barreras sociales es con empleo y con educación. Profesor González. Definitivamente tenemos que fortalecimiento de la educación primero que todo. Si nosotros tenemos una educación pertinente a las necesidades de nuestro municipio, a las necesidades de nuestros fachunos y a la industria, inmediatamente vamos a tener un mejor desarrollo en nuestro municipio. Fortalecimiento de la industria, volver a Soacha, ese emporio industrial que fue antes y seguirlo fortaleciendo. La instalación definitiva de una agencia local para el desarrollo debe ser bien tenida en cuenta para que a través de esto generemos empleo, generemos expectativas y generemos competencias. Entre estos dos hombres está el próximo alcalde de Soacha que ustedes elegirán el 25 de octubre. En algunos minutos volvemos a este municipio con Miramarqués para hablar de un tema que tiene desesperado a los ocho de los, el tema de la inseguridad. Ya volvemos a Soacha. Dos de la tarde, 30 minutos, estamos en la recta final del bus Colombia y acercándonos a las elecciones regionales, las elecciones locales. Retomamos comunicación y contacto con Jacobo Castellanos, él está en Soacha para hablar del otro tema principal que tiene realmente preocupados a los habitantes de este municipio cercano a Bogotá. Lo vamos a escuchar de nuevo, Juan. Volvemos aquí a Soacha, a muy pocos metros de donde estamos, a muy pocas cuadras de la plaza Luis Carlos Galán, dice la gente, los habitantes de Soacha, que hay expendio de droga. También cosquilleo permanente y la gente que llega de trabajar de Bogotá en horas de la noche, pues en muchos de los casos tiene que correr porque puede ser presa de los ladrones. Sobre esta preocupación de los habitantes de Soacha en materia de inseguridad, hablamos con ellos y también con los dos hombres que tienen la posibilidad de ser los nuevos alcaldes de este municipio. Según la personería de Soacha en lo corrido de este año se han registrado 107 homicidios, 56 de ellos producto del sicariato. Los habitantes de ese municipio dicen que las bandas delincuenciales acabaron con la tranquilidad de la población. Para mí, los candidatos ahorita para la alcaldía y todo eso deberían pensar más en la seguridad de los ciudadanos, porque ahora por cualquier moneda lo están apuñaleando a uno, están matando a la gente. En Soacha la gente se queja de los constantes atracos y el robo al comercio, a pesar del trabajo de la policía, que ha logrado disminuir la tasa de delitos de impacto. No puede uno salir tarde del trabajo porque lo roban, lo atracan a uno, hasta ha visto compañeros accidentados, chuzados, puñalados. Los ciudadanos de Soacha afirman que es necesaria más inversión social y desarticular las bandas para recuperar la tranquilidad de ese municipio con Dinamarqués. ¿Ustedes qué van a hacer de llegar a ser alcaldes con el tema de la inseguridad, doctor Saldarriaga? Yo propuse dentro de mi programa el gobierno y este gobierno lo acató, es el toque de queda para menores de edad. Llevo casi un año vendiendo el toque de queda para menores de edad. Yo planteo el toque de queda a partir de las 8 de la noche para empezar a controlar el ejercicio de nuestros jóvenes en las calles, ampliar la jornada educativa hasta las 4 de la tarde, porque cuando uno habla de inseguridad tiene que hablar que aquí uno no necesita el ESMAD ni necesita más policía, necesitamos más oportunidades para nuestros jóvenes. Voy a crear un cuerpo especial élite de policía de 50 hombres y lo hicimos con el gobernador Andrés González en su momento cuando fui director de tránsito. Profesor González, ¿usted qué opina? Nosotros tenemos que buscar estrategias de fortalecimiento de la seguridad, primero a través del fortalecimiento del pie de fuerza, segundo inversión social, inversión social, inversión social, tercero educación, un fortalecimiento a la estructura de la familia. La familia, la educación y el estado debe ser un matrimonio que confluye para la seguridad y con esto estamos absolutamente seguros que fortaleciendo el pie de fuerza, que trabajando prevención, educación, fortalecimiento de la tecnología, cero tolerancia con el delito, generaremos una soacha mucho más segura para todos. Hay otros candidatos a la alcaldía que no tienen la favorabilidad en el voto de los soachunos, con ellos también hablamos sobre las propuestas que tienen si llegan a ser alcaldes de este municipio. Otros de los candidatos que aspiran a la alcaldía de soacha son Juan Manuel Caicedo del Polo Democrático y Andrés Jaramillo del Centro Democrático. Ellos tienen sus propuestas para enfrentar el grave problema de pobreza que hay en el municipio. Tienen una deuda social con soacha y mientras que no se reconozca la población flotante que ha venido llegando de ese conflicto por más de 50 años, creo que es urgente el nuevo censo. Hoy en soacha tenemos familias que solamente se ganan un mínimo cuando verdaderamente necesitamos que las familias incrementen sus recursos e incrementen sus finanzas. Ante el tema de las bandas criminales, delincuencia, robos y microtráfico, los candidatos sostienen que hay que trabajar en seguridad. Los jóvenes merecen una oportunidad y en mi gobierno la van a tener con la creación de la secretaría del joven. Más cámaras de seguridad, alarmas comunitarios, botones de pánico, capacitación a los líderes comunes comunes. Otra de las tareas que liderarían estos dos candidatos es mejorar el sistema de transporte, el servicio de salud y el servicio de educación. Desde muy temprano a los habitantes de soacha le hemos preguntado en nuestra cuenta de twitter arroba noticias caracol lo siguiente a qué problema debe darle prioridad el próximo alcalde de este municipio. Hay resultados parciales y ustedes pueden seguir votando hasta las siete de la noche. Mucha atención, movilidad setenta y uno por ciento, desplazados dieciséis por ciento, falta de vivienda doce por ciento, servicios deficientes uno por ciento. Termina aquí este cubrimiento especial en soacha del bus colombia de noticias caracol el diario el espectador y blue radio. Nos vamos para la capital de Colombia. En los próximos días estaremos en la capital de la república hablando con los candidatos a la alcaldía. Vuelvo con ustedes a vosotros.